Señor, esta es tu casa Te disfrutamos, te adoramos Eres nuestra promesa Tu habitación lista está Corazones encendidos Nuestros ojos hoy fijamos en ti Tu presencia llena todo Celebramos que tú estás aquí Señor, somos tu casa Descansamos en tus promesas Tu presencia es el cielo Mi luz sola está en ti Corazones encendidos Nuestros ojos hoy fijamos en ti Tu presencia llena todo Celebramos que tú estás aquí Tu presencia llena todo Tu presencia llena todo En tus fechas llena todo Tu presencia llena todo Ella está en ti Tu presencia llena todo Ámb thee dead ¿Tú eres sufferoso? ¡Gracias! ¡Gracias! El arte está en casa, tu presencia en casa, eres un avivamiento ¡Gracias! Guadalupe, nos con nosotros te adoramos ¡Gracias! 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 Bienvenido al gasma, tu presencia en casa, eres un avivamiento Esperar que estaré en casa, tu presencia en casa Y sin la vida un tiempo Gracias por ver el video